¿Sabías que el Consejo Nacional de Competencias es el rector del proceso de descentralización en el país? Este proceso se implementa mediante la regulación, transferencia de manera obligatoria, progresiva y definitiva de las competencias constitucionales desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Los GAT se encargan de gestionar las competencias que tienen relación con el desarrollo territorial, endógeno y con la calidad de vida de la población. Para fortalecer las capacidades institucionales de los GAT, el Consejo Nacional de Competencias, en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, ha desarrollado el curso virtual Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que pretende los siguientes objetivos Facilitar el autoaprendizaje virtual a través de la comprensión del modelo de organización territorial implementado en el país. Mediante el análisis y síntesis del ámbito alcance, competencias y facultades de los diferentes niveles de GAT para que la provisión de servicios públicos sea eficaz y eficiente, fomentando el compromiso con la garantía de derechos de la ciudadanía al acceso a servicios de calidad. Analizar y sintetizar la estructura de organización territorial en la que se sustenta el proceso de descentralización del país. Analizar y sintetizar las competencias y facultades de cada nivel de gobierno que contribuyen a la gestión pública del GAT en el territorio local. Identificar los recursos financieros de los GAT. La modalidad del curso es 100% virtual, con una duración de 25 horas académicas. El curso está compuesto de cuatro secciones, cada una de estas se desarrollará mediante Lectura de información pertinente y contextualizada, análisis de videos, actividad en el foro, desarrollo de cuestionarios. El curso se aprobará con una nota mínima de 70 sobre 100 que corresponderá al promedio de las pruebas cortas que se aplicarán en cada subsección. Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de Explicar cómo se organiza el territorio por niveles de gobierno, las competencias que le corresponde a cada nivel, el alcance de las facultades y el modelo de transferencia de recursos desde el presupuesto general del Estado a los GAT. Relacionar las competencias con los niveles de GAT. Apropiarse del enfoque de la descentralización para gestionar competencias. Este curso virtual está dirigido a las autoridades, a los servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la ciudadanía. ¡Bienvenidos!